Bueno, no puede parar, estamos ahí, vamos a viajar el mismo día martes, martes en la mañana y jugaremos el partido en el Coliseo Principal de la Ciudad del Cusco en horas de la noche y el día miércoles ambas seleccionadas van a visitar a Machu Picchu. En el espíritu, demostrar también a nuestra principal zona turística al mundo y que esto nos fortalezca también dentro de lo que podamos aportar como deportistas y como ciudadanos peruanos. Solamente debo señalar que aquí vamos a estar apoyados por la Liga de Vuelvo del Cusco y por la Liga de Vuelvo de Huacha, que son las dos ligas que nos van a dar todo el aporte en la parte operativa y en la parte también, vamos a decir, sí técnica. Gracias.